Este proyecto es una colaboración entre la Universidad del Bío Bío, la Universidad de Concepción y la Universidad Aalto de Finlandia a través de fondos de CONICIT del Estado que nos ha permitido investigar cuál es la capacidad y el potencial solar de las viviendas en diferentes lugares de Chile y descubrir que en Concepción podemos tener instalados paneles en cada vivienda y reducir casi absolutamente los gastos domésticos en esto. Para tener un conocimiento directo de los tipos de equipos y el tipo de construcción en madera que se puede utilizar para hacer las mansardas además tenemos un sitio web que es mansardasolar.uvio.cl donde cada uno puede poner las medidas de su vivienda y la orientación y el sistema le propone el diseño y le entrega unas impresiones con el diseño esquemático para que pueda cotizar. Esta intervención es el reflejo de un trabajo de investigación de un grupo de investigadores de la Universidad que dirige el profesor Rodrigo García. Es una muestra y difusión de un producto tecnológico que tiene varias componentes componentes de energía, componentes de arquitectura, madera y que se pone a disposición, a difusión de la comunidad para que sea conocida. Es una acción concreta de difusión pública de la ciencia de la Universidad del Bío Bío. La idea de instalarlo en los tribunales fue, bueno, primero buscar un lugar muy público dentro de la ciudad de Concepción para masificar o para poder difundir mucho más la idea en los habitantes de la ciudad. Esa fue como la primera idea. Y la segunda es poder dar llegada un poco a lo que es la energía solar que sí tiene potencial dentro de la ciudad, a pesar de que estemos en el sur y en una latitud quizá no tan favorable. Fueron como los dos objetivos.